Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal de YouTube, Blue Botanicals y compañía. Yo soy Luli y el día de hoy les vamos a enseñar cómo utilizar nuestra mascarilla revitalizante de clorofila, Green Boost. Green Boost es una combinación de cuatro ingredientes increíbles. Florella, espirulina, germinado de trigo y polvo de manzanilla orgánica. Estos cuatro ingredientes son increíbles para revitalizar la piel, llenarla de brillo y que esté muchísimo más saludable. Es perfecta cuando necesitas una inyección de vitalidad y salud al rostro. ¿Cómo se utiliza? Es muy simple. Se mezcla media cucharadita de Green Boost. Con agua, lo puedes mezclar también con leche de coco o con leche de almendras, inclusive con miel orgánica. Formas una pasta homogénea. Y ahora que tenemos nuestra mascarilla lista, procedemos a aplicarla. Esperas de 10 a 15 minutos y la piel te va a quedar súper linda, suave y con muchísima vida. Y listo, hay que esperar a que se seque. Ya pueden ver que por aquí están algunas partes secas. Cuando termine de secarse, lo removemos con agua tibia y listo. Nuestra piel va a quedar súper limpia, sana y saludable. Y listo, ahora nos hemos quitado Green Boost el rostro con agua tibia y está súper suavecito, está limpio y listo para descansar. Si les ha gustado este video, denle like, compartanlo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.